A distinguir entre un sí, oh, no, y no te das cuenta que nunca supiste ver quién soy De dónde vengo y a dónde voy hoy No me arrepiento, no voy a volver atrás Conmigo ya tengo de más en mi mente Veo la noche pasar y dice que conmigo ya tengo de más Nunca vení a hacérmelo contigo Y nadie te ha enseñado a pedir perdón A distinguir entre un sí, oh, no, y no te das cuenta que nunca supiste ver quién soy De dónde vengo y a dónde voy Hoy 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 Sigo mordiéndome la lengua al verte Sigo mordiéndome la lengua al verte